Hola a mis cuñadas, les quiero dar una advertencia que me pasó mi compañera, no es joda, por eso se las digo. El marido de ella trabaja, es guarda cárcel, es policía guarda cárcel, y le mandó un mensaje para que nos comunicaran a nosotras. Desde la cárcel de Bahía Blanca están organizando el cabecillo de los presos, secuestro de chicos. Así que nos pide este preso que se arriesgó a alertar a los guarda cárceles, que no dejemos solos a los chicos. Tenganlos vigilados porque se viene un boom de secuestro de chicos. No los dejen solos en ningún lado, ojo en la salida de la escuela, en la entrada y salida de la escuela, porque aparentemente son los lugares donde van a estar. Y bueno, en el mensaje decía que tratáramos de correr la bolilla porque este preso es papá y sabe lo que es el amor de un hijo. Bueno, es largo el mensaje, ¿no? Pero bueno, yo que más que nada quiero alertarles a ustedes. Yo ya les avisé, viste acá en el trabajo, estamos todas ahí medias asustadas. Pero es posta el mensaje, no es una joda ni una cadena. Salió desde la cárcel de Bahía. Hola chicas, yo recién llego del colegio. Estoy re cagada porque recién vi como un chabón se llevó a una nena en un auto. Se la robaron, se la sacaron a la madre de la mano y lo llamé a Walter, le llamé a mi suero. Todos, todos están yendo a buscar. La policía, estos hijos de puta que tardan una banda. No sabés qué susto que me llevé. Se la llevaron a la nena, se la arrancaron de los brazos, se la llevaron en el auto. Uno que está con un vestido de enfermero. No sabés, yo tengo miedo porque recién se la llevaron a la nenita. Y a la mamá la conocemos todos. No sabés qué cagazo me agarró. Tengo miedo porque son unos hijos de puta. A la nena recién se la llevaron. Hace cinco minutos fue esto y me vine re asustada. La policía fue, la llevaron a declarar. Pero no sé, las nenas no sabemos nada. Están buscando un auto. Es un auto negro con vidrio polarizado. Estamos todos viendo cómo podemos hacer porque todos los vecinos, los vecinos agarraron la moto, el auto y se fueron y fue cortando campo y se fue a la mierda. Pero a las nenas se la sacaron de los brazos. A mí no lo agarraba a las nenas y se la tiraron y se la tiraron y se la sacaron de los brazos y se la llevaron arriba de un auto. Y yo tengo miedo porque yo ando con los dos míos sola y no sabés. Ay, estoy mal porque me agarró miedo. Son unos hijos de puta. No sé con qué necesidad tienen que estar llevando a los chicos. Sí, negra, me quisieron robar a Lourdes. No sabés qué feo que fue. Fui a comprar a Martín y cuando salgo veo que hay una camioneta blanca. Entonces la estaba observando porque había dos chabones que me estaban remirando. Sabía que una bolsa que fui a hacer comprar toda la cosa para limpiar. Y cuando veo que una camioneta prende, la agarra a Lourdes la mano. Lourdes se me insulta y sale corriendo. Cuando veo que la camioneta viene, la empiezo a acelerar, se tiré la bolsa a la mierda y la sale agarra a Lourdes. Y me puse contra la pared porque si entraba a mi casa iba a ser lo peor que me podía pasar. Cuando me pongo contra la pared, me puse dura, negra. No sé a dónde saqué tanta fuerza. La mira no me podía girar. Me decía, hija de puta, dame la nena. Hija de puta, dame la nena. Entonces yo empiezo a gritar, ayúdame, ayúdame. Mi grito empezaba, como empecé a estar tan fuerte. El chabón decía, le vamos, le vamos, le vamos. Se subieron a la camioneta y salieron cagando. No tiene patente, nada. Avisar a tu hermana, boluda, que tengan cuidado. Ay, boluda, no sabes qué feo que... No, Dani, no te haces ni idea lo horrible que es, boluda. Pensar que te la van a sacar en un segundo todo tu esfuerzo. No, no te haces ni idea lo horrible.